Apenas se levanta el día y un grupo de federadas y severistas se avista una partida hacia el municipio de Maicín, una de las de mayor afectación en Guantánamo por el paso del devastador huracán Máquil. Van preparados con herramientas fundamentales de trabajo para apoyar fundamentalmente a las familias de dos comunidades que fueron muy afectadas por el huracán, la comunidad de Chafarina, que es la que va a trabajar la Federación de Mujeres Cubanas, y Mesa Bajo, que es la comunidad que va a trabajar los comités de defensa de la revolución. Van artistas que en horario de la noche van a hacer actividades culturales un poco también para recrear todo lo que estamos haciendo y que las personas no solo sientan que estamos allí apoyando en lo material, sino también que vamos a lo espiritual. El contingente compuesto por 50 personas lleva consigo además valijas que contienen artículos de primera necesidad donados por familias de los diferentes territorios de la más oriental de las provincias con el propósito de apoyar a quienes han perdido todo o casi todo. Llevamos martillo, clavo, serrucho, todo lo que hemos podido tener a nuestro alcance lo llevamos para apoyarlo a ellos. El compromiso de seguir compartiendo su dolor y también el compromiso de seguirnos uniendo para ayudar en todo lo que podamos. También se acompañan de información útil a los damnificados sobre los pasos a seguir para la solicitud de los beneficios dispuestos por el gobierno revolucionario, mensajes de salud, así como las acciones que ejecutan las organizaciones de mansas en la actual etapa. Llevamos psicólogos, llevamos psicopedagogas que puedan también apoyar en el estado de ánimo de la familia. Ya tenemos 17 talleres que están funcionando en los municipios, que van a hacer juguetes, servilletas, delantares y muchas cosas que son útiles para los círculos infantiles. Solidaridad en tiempos de recuperación. Miguel Quisarrueyes perdió un sistema informativo de la Televisión Cubana.